Música Cuando les decimos que sacamos pecho de que somos líderes a nivel nacional en un proyecto de formación en cultura un proyecto de educación social totalmente grande Música Profesional en la cámara, llevo muchos años en eso llevo 13 años prácticamente pero no, o sea, empírica entonces me metí a la escuela distrital para aprender más y para tener mi cartón cuando me gradué Música Ha sido realmente un proyecto maravilloso un proceso en el que cada día hemos aprendido muchísimo más acerca de la producción y de todo lo que envuelve este mundo mágico del audiovisual Música